El verano es maravilloso y ahora fíjate tú qué maravilla aquí está y en un parque lleno de verde lo cual es un homenaje a estos días de fútbol que estamos viendo al césped de maracaná y a otros césped sagrados. Es un viaje sentimental por un país que a mí siempre me ha fascinado desde niño que es Estados Unidos. Entonces aprovechando que se celebró allí el mundial de fútbol, bueno pues pude recorrer Washington, Chicago, Detroit, Nueva York, Boston, San Francisco, Los Ángeles. Hice unas crónicas para BC y pasado el tiempo pues pensé un poco en aquel cuaderno gris que hizo Joseph Plath que había escrito un libro en 1919 o 20 y entonces él volvió a coger el diario aquel que había escrito ese libro y cambió un adjetivo, un verbo, cosas de estas y yo pensé hombre a lo mejor si pudiera unir esas crónicas que en su momento gustaron tanto y darle una entidad pues eso como de un diario, no por supuesto no es el cuaderno gris pero por lo menos un blog fardo. Digamos que el fútbol es el motivo, el leitmotiv para ir hablando de muchas cosas, de copas, de cócteles, de bares. Si vas a Chicago es imposible no hablar de la arquitectura, de Sullivan, Frank George Wright, etc. Hombre, eso tiene varias acepciones. Un vividor tampoco, es un vividor. No sé, alguien que le gusta la vida o alguien que le gusta vivir. Hombre, yo creo que aquí vamos a estar un rato y por qué quedarte con una sola pasión, si puedes quedarte con varias. Es estupendo la música, la literatura, el alcohol es otro país maravilloso. Vividor, bueno, en el sentido de que puedes sacarle partido a la vida, que es una experiencia única e irrepetible, como sabes. O sea que aquí mientras no lleguen de otro planeta o de donde sea para decir, no, no, tranquilos, que luego vais a encontrar a nosotros ahí, que es mucho mejor que esta. Yo creo que es tan importante tener sentido del humor como sentido del amor. Van muy unidos a veces, ¿no? Hay alguien que puede ser muy culto, muy inteligente, un sabio, pero si no tienes humor, por ejemplo, el humor, la política no tiene humor. Se lo toman todo a la tremenda, todo es trágico. Por ejemplo, una mujer puede tener muchos atractivos. Hay algunos que con el tiempo se van deteriorando. Una mujer que es muy atractiva, muy guapa, maravillosa. Pero una mujer con sentido de el humor es algo que compartes a lo largo de tu vida, es algo que te va renovando el entusiasmo día a día, ¿no? Y el asombro. El humor es fundamental. Cuando me preguntaba, ¿y qué te parece lo del rey? Me parece muy bien. Ha hecho lo mismo que yo, dar paso a nuevos cineastas, en mi caso, nuevos autores teatrales, nuevos guionistas, porque llega un momento que la vida es así y el que no lo entiende está equivocado. Entonces, cuando dices que estás jubilado, la gente lo toma con pena. Viene de júbilo. Jubilación viene de júbilo. Luego, te has jubilado de una parte de tu vida, que además es estupendo, porque es el trabajo. Te has jubilado de estar trabajando, de tener que atenerte a veces a un horario y entonces ahora estás para leer, para pasear, para ver anochecer, para ver atardecer, para, no sé, para gozar y disfrutar más de otras cosas de la vida que son estupendas. No solo la vida, en mi caso, está en hacer películas. Tengo nostalgia, probablemente, por un mundo que no he conocido. Tengo nostalgias, falsas nostalgias. Me hubiera gustado vivir en Nueva York de los años 40, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, con aquellas mujeres tan maravillosas, esos trajes con hombreras, como era Lauren Bacall, con aquellos sombreros tan bonitos. Me hubiera gustado vivir en ese Nueva York, que lo veo en blanco y negro, de ahí haber saltado a Hollywood, haber intentado hacer películas, haber escrito películas. Tengo nostalgia de ese mundo. La memoria es poco de fiar, porque lo vas transformando todo. Yo no creo que haya nunca pensado, ni creo que vaya a hacer, por ejemplo, un libro de esos libros que se hacen de memorias, de autobiografía. No tiene sentido. Siempre se escriben, o para iluminar una parte oscura de tu vida, o para meterte con alguien que te ha hecho daño. Si tú ves todas las memorias, los libros de memorias son así. Yo no tengo necesidad de hacerlo. He ido escribiendo desde que tenía 20 años de cosas ya de mi pasado de cuando tenía 10, de una chica que me gustaba, con 10 años. Yo creo que es verdad, es una metáfora de la vida, es una vida de repuesto, como el cine, el fútbol. Están las emociones más primitivas. Tú ves dos equipos jugar, aunque no conozcas nada, y te ponen de parte de uno. No se sabe por qué. Eliges un bando enseguida, que es como la épica de nuestro tiempo, ¿no? Pues ahora Homero y Píndaro escribirían de Messi y de Cristiano Ronaldo, y siendo lo mismo, cero, no sé. Claro, hay aquí la cuestión, ganar o no ganar. To win or not to win, dirían. Sí, claro, es verdad. Había, ahora ya no. Ahora ya es moderno, que te guste el fútbol. Sí, como antes. Pasaba con los toros. Antes no iba a los toros. Era una cosa de la España negra, ¿no? Los toros. La gente pensaba que era el opio para el pueblo que nos daba Franco, ¿no? Sin saber que la gente que iba a los estadios era la clase obrera y era la gente normal, los empleados, los oficinistas, gente que le gustaba que ganara su equipo, el Madrid, el Atleti. Era una evasión que había los domingos. Es curioso que la gente que ha escrito de fútbol en esa época que yo era un niño, eran unos escritores portentosos. Yo recuerdo en el Marca, Antonio Valencia, sus crónicas eran magníficas. Manolo Alcántara, Jaime Campani, mucha gente que escribía con una categoría enorme. El problema estaba que tú no podías leer el Marca al mismo tiempo que leer Insula, que era una revista literaria. Y sobre todo, lo que no se podía decir entonces es que Marca estaba mejor escrito que Insula, porque los que escribían Marca eran mejores escritores, ¿no? Yo no creo que haya gritado nunca en mi vida. Todo es un problema que viene de la infancia. Yo iba al fútbol con mi padre, como te digo. Mi padre no le oí chillar en la vida, ni a un árbitro, ni a un jugador. Lo más que hacía, si metía un gol bonito, el equipo que fuera, aplaudía, ¿no? Pero no ha habido... no era... es que estabas rodeado de energúmenos que gritaban que para ellos el fútbol era importantísimo. Se quedaban sin cenar, no daban un beso de despedida a los niños a la hora de acostarse. Yo eso me ha parecido siempre un disparate y sigue pareciéndomelo. Yo siempre he sido muy tranquilo viendo el fútbol. Es más, soy simpatizante del Atleti de Madrid, pero he sido socio infantil del Madrid, infantil. He sido directivo del Sporting. Si tuviera que elegir algo, yo me quedaba con el fútbol, no con ningún equipo en particular. Por otro lado, es el deporte más democrático que puedes encontrar, ¿no? Porque, por ejemplo, un hombre poderoso en España, Botín. Pues el ascensorista que le lleva de Botín, si Botín es de un equipo y el ascensorista de otro, y ha ganado el del ascensorista, dice, vaya equipo el suyo, don Emilio, una mierda, ¿eh? Y don Emilio no le puede echar, ni le puede recriminar, nada. Luego iguala, de verdad, las masas. Bueno, eso está bien y que me lo digas, porque me lo dijo un guía también, otro que tenía una prosa juvenil y era mucho mayor que yo, que es Paco Umbral. Tú lees los artículos de Umbral y eres de un tío joven. Pero yo creo que eso se nace con ello. Yo, como decía Picasso, que el que es viejo es viejo siempre y el que es joven lo es siempre. Si yo fuera pintor, sería un pintor como de lápices alpino, con aquellos colores que teníamos de niño, ¿no? Con esa luz que tenían los libros de dibujos infantiles, ¿no? Las películas que yo he dirigido, digamos, más apropiadamente, no se puede decir mis películas, que están llenas como de vida, que es difícil que envejezcan porque tienen pálpito, ¿no? Bueno, pues ojalá y eso sea una transmisión que yo haya hecho para eso que entendemos como el arte, que al fin y al cabo el arte es algo que te permite ser mejor, que te permite aprender, que te permite estar en contacto con otras personas, vivas o muertas, porque puedes seguir en contacto con Vermeer o con Velázquez, ¿no? A mí me gusta que la prosa sea ligera, que sea festiva que responda un poco a esa manera de contar que yo tengo, que no hay nada terrible, trascendente y has pasado, yo he pasado por muertes ya, claro, mis padres ya no existen, pasas por momentos difíciles, pero te vas dando cuenta que al final, claro, esto es una cadena, mientras estás en la cadena, pues tienes que tratar de pasarlo bien y hacérselo pasar bien a la gente, comportarte, ser mejor persona y como decía Somerset Moga, mucho más difícil que ser Picasso, que escribir maravillosamente, que ser Messi, es ser buena persona, lo más difícil del mundo, pues intentar serlo un poquito, aunque no te salga, pues yo creo que es bien para todos, es bueno.